Si llamas al ser ya no te voy a contestar Ya puse otro nombre en mi usuario del Instagram Pa' que no me encuentres si se te ocurre buscarme Últimamente yo solo quiero evitarte Fuiste un sí pero también sentí que no Ya le grite a Dios porque aquel trato lo incumplió Fueron muchas noches donde le pedí olvidarte No me escuchó lo que quiso es ignorarme Aunque hoy me acuerde de ti y tus pasos en la pista Vivido al modo diablo incita que te desvista Y aunque ya no te insista fuiste protagonista Y revisarte el celular de haber sabido ni lo hago Tu actitud irracional no hicimos más ya eres pasado No sepa que te quejas si bien que me conocías Toditas tus mentiras se parecen a las mías Se distingue el hecho que por todas es un pancho Cuando quieras vuelves pero pa' tu rancho Se pierden los vuelos también tu reservación La vuelta pa' Milano ya nomás no se nos dio Se cancela el invierno, primavera y el verano Ya estoy harto que del cuento soy el malo Aunque hoy me acuerde de ti y tus pasos en la pista Vivido al modo diablo incita que te desvista Y aunque ya no te insista fuiste protagonista Y revisarte el celular de haber sabido ni lo hago Tu actitud irracional no hicimos más ya eres pasado No te insista fuiste No te insista fuiste